A esta hora en noticia en Santa Marta la recolección de un nuevo elemento material probatorio por parte de la Fiscalía Seccional del Magdalena en pro de esclarecer los hechos que terminaron con la muerte de dos impactos de bala durante un procedimiento policial del joven motorizado Eric Alberto Melo de 22 años de edad en hechos ocurridos el pasado 15 de julio del año 2023. El ente acusador con esta nueva prueba intenta esclarecer los hechos y por eso hay una comisión especializada del ente acusador para tratar de esclarecer los hechos que terminaron con la muerte de este joven motorizado. Hay que recordar que la muerte de Eric Alberto Melo generó destrozos en la ciudad teniendo en cuenta las protestas realizadas por un grupo de mototaxistas.